Música Poner a venta a tranqueadora consagrada representa un gran sacrificio para la cabaña. Eso se debe a su destacada morfología y consistencia genética. Tomamos la decisión de venderla ya que nos quedamos con una muy linda potranca de ella con el guan panutriero. Potranca que seguramente participará de exposiciones morfológicas en los próximos años. Consagrada se destaca por su sello racial, cabeza y orejas lindísimas y una fuerza en el tren posterior que llama la atención. Tranqueadora consagrada se encuentra con servicio de colilla patrón chico, padrillo que está en entrenamiento para correr este ciclo de frenador. Patrón chico es propio hermano de Golilla Patrón, quien fuera vocal de bronce en Brasil en el año 2018. Ambos hijos de Golilla Aguacito, frenador de Argentina en 2014. La cabaña recomienda ampliamente esta yegua y la considero una gran oportunidad para cualquier criador. Música Música Música